Hola, soy Claudia Bazán Alayo, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en UPAO. Elegí estudiar la carrera de Ingeniería Civil porque desde muy pequeña nació en mí el gusto por la construcción, el querer saber cómo se construye una casa, un hospital, un colegio, una carretera, y que al fin y al cabo todas estas obras son benéficas para la sociedad. Elegí estudiar en UPAO porque es una universidad prestigiosa, que cuenta con una moderna infraestructura y que está licenciada por SONEDO. A mediano plazo me visualizo haciendo mi especialización en el extranjero y a largo plazo gestionando mi propia empresa constructora, haciendo obras de calidad en beneficio para el país. La UPAO es una de las mejores universidades del norte del país y cuenta con 30 años de experiencia evocada a la formación de profesionales competitivos. Además, cuenta con modernos laboratorios que me permiten llevar a cabo todos mis conocimientos teóricos a la práctica. A todos los jóvenes que estén interesados en estudiar Ingeniería Civil, les invito a investigar más sobre esta carrera, porque es tan completa que tiene tantas ramas en las cuales uno se puede especializar. Además, te permite desarrollar las capacidades de liderazgo y solución de problemas y contribuye al desarrollo del país.